La carretera de la vida Otra vez por la carretera de la vida Tratando de encontrar Una forma de vivir Que satisfaga a mi alma entera Ay, yo Jamás pensé llegar a saber Cómo encontrar la felicidad Es tan embriagante Desperto al gigante Dentro de mí Ay, corazón La búsqueda ha sido larga No ha habido lugar para descansar Qué triste agonía Se vive en cada día Cuando no se sabe a dónde ir Hasta ni hablar Y likely easy Segundo de mí No iba a engañar No se sabe a dónde ir Díeme aquí, otra vez, por la carretera de la vida, tratando de encontrar una forma de vivir que satisfaga a mi alma entera. ¡Ay, yo! Jamás pensé llegar a saber cómo encontrar la felicidad. Es tan embriagante, despertó al gigante dentro de mí. Corazón. La búsqueda ha sido larga, no ha habido lugar para descansar. Mi triste agonía se vive a cada día cuando no se sabe a dónde ir. El hogar, el hogar, ahora sé que he encontrado un lugar a dónde pertenezco cerca de ti. La búsqueda ha sido larga, no ha habido lugar para descansar. La búsqueda ha sido larga, no ha habido lugar para descansar. La búsqueda ha sido larga, no ha habido lugar para descansar. Gracias.